este mira ya esto es lo último que el último vídeo que voy a reaccionar son dos vídeos y son vídeos que está poniendo la riobel la riobel está papi súper activo en dominicana y yo no sé qué es lo que él tiene con cherry scum pero está jangueando mucho con el loco ese hay dos vídeos que son básicamente la peripecias de cherry scum como tú dices que tienes hambre como ok como tú dices hambre en inglés i am hungry i am hungry vamos a ver si dice eso hambre en inglés este cabrón está en este otro cabrón está bien nítido ya lo estoy siguiendo esta gente está volando en cantos cabrón están en la riobel cherry scum y par de libros de marihuana ok vamos a ver qué dice aquí y como tú piensas como yo pensando lo que tú estás pensando antes tú pensaba aseguró hay que pensar que tú estás pensando pensar eso que tú me dijiste para pensar lo que pensé porque lo pensé cuando lo pensé y si no lo hubiera pensar lo hubiera pensado porque no lo hubiera pensado el lío pensar lo que tú piensas claro después que tú lo piensas hay que pensarlo porque después que si tú no lo piensas tenés que pensar que tú tienes que pensar para pensarlo y como tú piensas cabrón este tipo está bien nítido fucking cherry scum en la casa